Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos al canal y hoy tenemos aquí tema de conversación interesante, vamos a hablar de precios, de coleccionismo, del futuro, del formato físico, etc. Estos temas, pues que bueno, de vez en cuando me gusta comentar aquí en el canal con vosotros. Y mira, venimos, ponemos el contexto primero, venimos de hace unos días, una noticia de la cual se han hecho eco varios portales, lo que es la noticia original, las declaraciones originales vienen recogidas en Games Industry, BIS, y era acerca de esto que nos comentan aquí, que ya ha habido varios retailers en Europa que se han hecho eco del tema de que en principio en las próximas fechas, no hay un punto concreto, pero que en las próximas fechas se van a dejar de distribuir en muchas tiendas europeas juegos en formato físico de Xbox Series, ¿vale? Yo creo que lo primero que hay que decir es que ya sabéis que vamos de camino a un mercado en los videojuegos, a un futuro pues posiblemente digital 100%, ¿vale? Pero además de esto creo, además de que vamos de camino como industrial completo hacia ese punto, yo creo que es que en el caso de Xbox, por ejemplo con Game Pass, que es un muy buen servicio, y ya pues por ejemplo con el modelo este de Xbox Series S y tal, yo creo que es una máquina muy vendida, mucho más por ejemplo que la versión Only Digital de PlayStation, pues yo creo que, por así decirlo, el público Xbox está un poquito más habituado seguramente a jugar digital, lo mismo que el mercado, yo que sé, de PC en Steam, pues la gente también está acostumbrada a jugar muchísimo digital, ¿no? Así que es una cosa totalmente natural y como digo, me cuadra, me cuadra que sea en el caso de Xbox en el que ocurra esto en primer lugar, ¿no? Que haya ya varias tiendas que dejen de vender juegos en formato físico. Aquí nos dicen que es sobre todo debido al bajo número, ¿no? A la baja cifra de ventas de juegos en formato físico, ¿vale? De aquí venía todo el tema, como digo, Games Industries, quien se hizo eco, ¿vale? Como dice aquí, pues varios retailers de Europa comentan que van a dejar de vender juegos en formato físico para Xbox, ¿vale? Porque, como nos dicen aquí, nos hablan un poco y la noticia está mucho más extendida en la fuente original, pues lo que sería el formato digital es lo que se consume en el porcentaje más alto de usuarios, ¿no? Entonces, esto me lleva a una reflexión que quería hacer con vosotros. Vamos a ver, vamos a hablar de los precios, sobre todo en este vídeo, los precios Nintendo. ¿Por qué? Porque entiendo, lo primero, es la consola más vendida de los últimos años, con lo cual el tema es más interesante por ahí también, pero hay que decir que, por ejemplo, en el caso de Xbox, como digo, pues el público está muy mentalizado, entonces esta noticia, pues no me sorprende tanto, ¿no? No me sorprende tanto. En el caso de PlayStation estará más dividido, supongo, ¿no? Yo creo que en el caso de PlayStation 5 será más mitad y mitad, seguramente, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Switch, en el caso de Nintendo, yo creo que tiene que haber un porcentaje de ventas en formato físico más alto que en la competencia. Y, bueno, independientemente de esto, el punto al que quiero llegar es a qué va a ocurrir dentro de 10, 15, 20 años con los juegos formato físico de Switch, porque ahí está realmente el tema, ¿vale? Entonces aprovechamos un poco la excusa de esto de aquí para situarnos y para concienciarnos de que vamos de camino, posiblemente como industria, hacia un mercado totalmente digital o de jugar en streaming o lo que sea, pero qué va a ocurrir cuando llegue ese punto con los juegos en formato físico, ¿vale? Entonces, he elegido aquí como ejemplo Super Nintendo, ¿vale? Tenemos aquí Super Nintendo, que seguramente es la consola clásica a día de hoy por excelencia en cuanto a coleccionismo. No lo digo porque sea el precio medio más alto, porque entonces ahí habría que meterse en territorio Neo Geo. Pero claro, Neo Geo yo creo que tiene un público más reducido, ya lo tuvo desde siempre un público un poquito más reducido, y claro, en cuanto a catálogo, por lo que es el atractivo en general del catálogo, no es tan grande como el de Super Nintendo. Hay algunos géneros en concreto que son brillantes en el caso Neo Geo, pero estaremos de acuerdo en que como catálogo global, como oferta global de diferentes propuestas de juego, pues Super Nintendo es superior, ¿no? Aquí entraremos en el terreno también de Super Nintendo Mega Drive, lo que pasa que creo que a nivel coleccionismo, si a ti a día de hoy te hacen la pregunta y te dicen, oye, ¿tú qué prefieres que te dé ahora mismo? ¿100 juegos completitos en su caja de Mega Drive o de Super Nintendo? La gente diría Super Nintendo, ¿por qué? Porque también el factor precio sabemos cómo está, ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, hay juegos, por ejemplo, estaba mirando aquí, vamos a aprovechar para relacionar. Aquí hay juegos, por ejemplo, los míticos, ¿no? Los Earthbound, los Chrono Trigger, estos juegos no están en su máximo histórico, ¿vale? Yo creo que Earthbound llegó a superar, por ejemplo, la barrera de los 2000. Vamos a ponerlo Complete Inbox, ahí está, correcto, ¿veis? Earthbound llegó a estar en 2500 aproximadamente, ahora está un poquito por debajo de los 2000. Pero lo interesante no es esto. Mira, aquí, por ejemplo, un momentito que quería mirarlo también, región europea, ¿vale? Aquí aparecen otros juegos, pero mira, el precio promedio, ¿veis? Se está ahí bordeando con el máximo histórico. Aquí hubo un salto, entonces, como digo, esto es lo que te marca realmente el interés y a lo que quería llegar. ¿Qué público es el que hoy en día está comprando estos juegos? ¿En región europea o en región NTSC? ¿Quién compra estos juegos a día de hoy? Los compra todo el mundo de los que estáis aquí. A lo que me refiero es a que la generación de los que estamos aquí son los que están comprando estos juegos. Porque gente que hace 30 años tenía Super Nintendo, tenía sus juegos, se cambiaba con los colegas del colegio de juegos, lo que tú quieras. Pero 30 años después tienen un trabajo, un sueldo, un poder adquisitivo. Y entonces compran estos juegos. Esta es la razón por la que todo lo clásico tiene una demanda. Porque hay gente que hace 30 años lo tuvo y lo quiere recuperar o incluso quiere tener cosas que no tuvo en su momento pero que le habría gustado, no pudo y ahora sí puede. Me lo compro. Vale. Este es el público que compra esto, ¿vale? Pregunto, ¿qué público creéis que va a tener este mismo deseo dentro de 30 años? Por extrapolarlo de alguna manera, ¿vale? Yo creo, yo creo, porque esto es simplemente una cuestión de demanda. Es una cuestión de demanda. ¿Quién lo va a demandar? Vale. Yo creo que en un futuro no va a haber, aunque se han distribuido pocos, pero no va a haber tanta demanda de juegos de Xbox Series. A lo mejor igualmente los precios son altos porque va a haber no tanta demanda, pero es que hay pocos juegos circulando. Entonces seguro que va a haber un impacto también en el precio de los juegos. Pero a lo que me refiero es a que el usuario promedio de Xbox, ¿qué edad puede tener? O el usuario promedio de PlayStation, ¿qué edad media tienen los usuarios de PlayStation 5 o de Xbox Series? Esto es complicado de saberlo, pero yo lo que quiero decir es que seguramente, porque Switch es una consola muy vendida porque abarca todos los espectros del público, es decir, abarca todos los rangos de edad. Seguramente, si hiciéramos la edad promedio de usuarios de Switch es unos cuantos años menor que los usuarios medios de Xbox o de PlayStation. Entonces lo que quiero decir es que además de que es Nintendo, además de que el formato físico está mucho más presente en Switch, además de que no son discos, sino que son tarjetas, es que encima creo que dentro de 20-30 años, cuando esos chavales de hoy en día que tienen 10, 12, 14, 16, tengan 40, como tenemos nosotros, van a decir, hostia, pues me acuerdo de cuando de pequeño en lugar de jugar a videojuegos a través de tu Smart TV, de manera digital, a través de la nube, jugabas metiendo una tarjeta en la consola. Y ese chaval que tendrá entonces 40 años, que tendrá trabajo, que tendrá un sueldo, dirá, pues me voy a hacer una colección de Switch. Entonces, yo creo, yo creo que de todas las plataformas que tenemos hoy en día, lo digo, esto también viene un poco porque mucha gente ahora entiendo que se va a lanzar de lleno a la jungla de coleccionar Xbox Series por esta noticia. Ya lo veréis. Veréis cómo va a haber, como que se va a reactivar mucho el interés por comprar físico para Xbox Series, que hay muchos juegos de Xbox Series que ya son complicados de conseguir, pero porque tenían una tirada muy corta. Hay muchos juegos de Series X, esto por si no lo sabéis, que como no los pilles de lanzamiento, no los ven nunca más. Porque la tirada es muy corta. O sea, como tú quieras una edición española, la que se distribuye en cualquier tienda española, con la contraportada, con la caja en español y tal, como tú quieres esa versión, como quieres esa versión de Xbox Series, muchas veces es que o pillas de lanzamiento o estás listo de papeles. ¿Vale? Porque la tirada es corta. Es que la tirada es muy corta. Y la tirada es muy corta porque prácticamente nadie compra, porque casi todo el público Xbox, como es normal, tienen un servicio de puta madre que es Game Pass, y dicen, bueno, pues yo juego en Game Pass. Y si no está ahora, ya estará. Aunque no esté ahora de lanzamiento, porque sean estudios pertenecientes a lo que sería el ecosistema Microsoft, pero da igual. Es igualmente un juego que a lo mejor dentro de un año te lo ponen en Game Pass. Entonces la mentalidad ya es otra. Pero en el caso de Nintendo, en el caso de Switch, sí que existe, como sabéis, es un deseo más grande de tener colecciones de juegos en formato físico de Switch. Entonces lo que yo creo que va a ocurrir es que este tipo de demanda que estamos viendo ahora, 30 años después, con sistemas clásicos, he puesto el caso Super Nintendo porque es un sistema retro muy deseado ahora mismo, como digo, ¿vale? Es un sistema retro, ya digo que seguramente es el sistema estrella, ahora mismo en cuanto a coleccionismo del retro. Pero eso es por lo que digo, porque es una máquina muy recordada por su catálogo, porque la gente estaba acostumbrada a meter formato físico en las consolas en ese momento, y porque además, vuelvo a repetir, esa gente tiene un poder adquisitivo. Pues yo creo que todos esos factores de las máquinas que tenemos ahora mismo en el mercado, quien mejor los cumple es Switch. Insisto también, por edad promedio de jugadores. Porque hay muchos chavales de 12 años que su primera consola es Switch. ¿Cuántos chavales de 12 años les han regalado unas Xbox Series X? No hay tantos, no hay tantos, no hay tantos. Que luego también hay puretas de 40-50 que estamos aquí todos también con Switch al 100%. Pero eso es otra historia. Yo estoy hablando público joven, joven, joven. Yo creo que Xbox Series X o PlayStation 5 no tienen tanto público joven. Sí joven de 18-20, pero de esa edad de 10-12 años, no, porque es una primera máquina, porque también tiene el componente portátil, y eso también es muy atractivo para los chavalines. ¿Verdad que sí? Entonces creo que ahí se cumplen esos factores de que, como digo, en un futuro posiblemente ocurra esto, ¿no? Esto que es un tema que estaba yo dándole vueltas al tema y digo, claro, es que donde mejor se van a replicar todas las condiciones que tenemos con sistemas clásicos, digo, seguramente es con... Y por eso digo, no me sirve tampoco el argumento de... No me sirve el argumento de que es que esto es formato... Es que Super Nintendo es formato cartón, Game Boy es formato cartón, Game Boy Advance es formato cartón, porque tú te vienes a los precios, como estaba comentando antes, no sé si lo he comentado, lo he pensado, no sé si lo he comentado, de Nintendo DS y la gráfica es exactamente la misma que en Super Nintendo. Es que parece una fotocopia, tío, con precios más abajo, porque el precio promedio no es tan alto aún, pero es que parece una fotocopia, ¿vale? Fíjate, venimos aquí desde 2017, precio medio mínimo, esto es Nintendo DS Norteamérica, y desde entonces sube y también hay aquí un salto, ¡pumba! O sea, es una fotocopia de lo que es la gráfica, y esto es Nintendo DS, que son cajas de plástico, pero es una plataforma que ha tenido también una explosión de precios brutal en los últimos 2, 3, 4 años, porque es una consola que tiene un catálogo increíble. Y además, te digo otra cosa, el formato de Switch, que alguien dirá, bueno, pero es que no son cartuchos, ya, pero el formato de Switch es como esto, son tarjetas, y a la gente le da igual, no es porque sea cartucho, es porque es un soporte físico con durabilidad. No es un disco que a lo mejor dentro de 20 o 30 años, dices que a lo mejor el disco no funciona bien, no, es que esto es una tarjeta, esto es más complicado que falle, ¿vale? Esto es más complicado que falle. Y en Europa, ¿cómo estamos con Nintendo DS? Nada exactamente igual. Aquí registra solo desde junio de 2019, pero la gráfica es ascendente y estamos ahí en el máximo histórico casi, ¿eh? Sí. ¿Cómo estamos Nintendo DS en región PAL? Claro, claro. Algunas cositas por aquí, ¿no? Uy, Demensium, maravilla. Sol a torobo, qué pasada, ¿eh? Castlevania, que están carísimos, están carísimos. Crono Trigger, que por un efecto arrastre de lo cara que es la versión de Super Nintendo. Aquí ves, por ejemplo, vamos a poner Completing Box. Esta ha tenido muchas oscilaciones de precio, pero está siempre ahí rodeando los 100, ¿no? Está siempre en la órbita más o menos de los 100. Crono Trigger, como digo, por el arrastre que te provoca que la versión de Super es incomparable, ¿no? Muy bien. Pues esto sí, podemos mirar, por cierto, ahora lo que pasa es que precios de Switch es una tontería mirar, porque, nada, es que es un tema muy interesante. Es por esto, por lo que digo, porque se van a replicar... Mira, 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 mira qué interesante Switch, tío. Quería ver. Bueno, aquí los precios de entrada no son muy fiables, porque esto evidentemente es cuando sale la máquina. Entonces, promedio, aquí es cuando lanzaron la máquina, ¿vale? Marzo 2017, precio medio, 40 castañas. ¿Por qué? Porque salen 5 juegos y todos están a precio máximo de lanzamiento, ¿no? Entonces es un poco difícil de medir, ¿no? Bueno, aquí también, por ejemplo, pero aquí lo interesante es esto. Venimos en descenso, venimos en descenso, venimos en descenso de segunda mano porque ya no hay tantos lanzamientos. Entonces, como ya no hay tantos lanzamientos en la consola, venimos bajando y a partir de aquí, fíjate, ¿eh? ¿Qué lanzamientos ha habido en estos últimos dos o tres meses? No ha habido tanto, ¿eh? Pero aquí ya empieza a levantarse. Seguramente esta gráfica, a lo largo del año, subirá un poquito, volverá a bajar. Seguramente el pico mínimo de precios de Switch dentro de un año será un poco más bajo que el que está ahora. A lo mejor el promedio será 24, por decirte algo. Pero a partir de ahí, y una vez especialmente que esté Switch 2 en el mercado... De hecho, a día de hoy, ya hay juegos de Switch que son complicados de conseguir, ¿no? Los míticos... Vamos a excluir el hardware. Los míticos Astral Chain y todos estos, ¿no? Fíjate aquí el recopilatorio de Outlast y de Outlast 2. Nicaruga, por ahí. Lo que pasa es que aquí hay cositas que creo que no se han distribuido en retail, ¿no? Algunas de las que estoy viendo creo que no han tenido retail en grandes superficies, ¿no? No lo sé, pero bueno, que en cualquier caso que me refiero... Que estamos hablando de una máquina... Esto sería otro tema. ¿Qué va a pasar en un futuro con las versiones físicas, Limited Run y todo esto? De máquinas como Switch. Esto... Esto habría que estudiarlo también en un futuro. Pero bueno, a lo que me refiero es a que ya incluso a día de hoy hay cosas que están solicitadísimas, muy solicitadas en formato físico, pero muchísimo en el caso de Switch. Entonces tú espérate a que dentro de 20 años el chaval que ahora tiene 12 y que juega en su Switch a cualquier juego que le mola... Yo que sé, que a lo mejor se está jugando ahora mismo un Super Mario Wonder, que es un juego fantástico para todas las edades. Imagínate el chaval que tenga 12, 13, 14 y que le hayan regalado Switch para estas navidades con Super Mario Wonder, que estará el chaval flipando ahora mismo de los porritos que se ha fumado Nintendo en ese juego, en el mejor de los sentidos además. Y claro, cuando dentro de 20 años ese chaval tenga su primer trabajo y tenga su primer sueldo, ¿qué crees que va a comprar? ¿Va a comprar juegos? Si le interesan todavía los videojuegos para ese entonces y le mola el rollo este de coleccionar, ¿tú qué te crees que va a comprar en ese momento? De hecho, si dentro de 20 años estamos todavía por aquí, que quién sabe, si dentro de 20 años... Porque hombre, si estoy yo solo y no tengo a quien hablarle, pues no mola tanto, ¿no? Pero si dentro de 20 años estamos todos todavía por aquí, veréis cómo habrá que hacer algún programa retro dedicado a Switch. Claro. Claro, es normal. Y seguramente dentro de un montón de años, insisto, si tenemos la suerte de estar todavía todos por aquí, posiblemente hablemos de estos temas. Y vamos, no lo sé, pero estoy bastante convencido de que en el momento que Switch sea reemplazada por la siguiente máquina de Nintendo y poco a poco vaya muriendo el stock de juegos de Switch en tiendas, estoy, vamos, convencido. Pero además porque hay un factor extra, como digo, que es este. Es que además tenemos este factor extra. Porque, vamos a decirlo claro, todo esto de coleccionar y tal, hace unos cuantos días sabéis que teníamos aquí un recopilatorio de audios, ¿no? De lo de los Guilty Pleasures de la comunidad, que estuvo muy divertido, lo pasamos muy bien y tal. Y hubo algunos audios que fueron un poquito más serios. Recuerdo uno, que era este que nos comentaba lo del FOMO, ¿no? Que hay mucha gente hoy en día, y esto es real, hay mucha gente hoy en día que colecciona un poco y compra mucho por miedo a no poderlo conseguir, ¿no? Que a lo mejor salen en el mes 14 lanzamientos de Switch, vamos a seguir con el ejemplo Switch, y de los 14 se compran 10 porque dicen, uh, es que esto es difícil de conseguir más adelante y tal. Entonces entran un poco en esa dinámica negativa, diría yo, y que no es sana, no es una forma sana de vivir la afición, en la cual ya están muy condicionados por el miedo a no poderlo comprar más adelante. Bueno, lo que quiero decir, cuando se pase por aquí un par de años y Switch ya no esté en el mercado y poco a poco vaya muriendo el stock, yo creo que siempre va a haber gente que va a querer comprar. No solo por esto que acabo de decir, sino porque le va a gustar coleccionar. O sea, yo creo que esto hay que vivirlo de una forma sana, pero aún viviéndolo de una forma sana, bueno, aquí estamos hablando de este tema ahora, ¿por qué? Porque es interesante, es un tema interesante, es un tema, a mí me parece un tema llamativo, ¿no? Entonces vamos de camino a este futuro digital en principio y siempre habrá gente que quiera coleccionar en formato físico, porque quiera disfrutar de la experiencia de toda la vida. Es así. Entonces, claro, por ejemplo, los que estamos aquí ahora, y nos vamos a ir despidiendo ya mismo, que tampoco me voy a enredar, creo que el tema es interesante, creo que ya lo hemos expuesto con varios puntos, muchos de los que estamos por aquí ahora, y que seguimos comprando juegos en formato físico, y que lo preferimos, yo por ejemplo, pues prefiero, en vez de pagar 50 euros digital por un juego, pues coño, prefiero pagar 60 en formato físico. Otra cosa, si me dicen que prefieres comprarlo por 5 euros digital, ahí ya me lo pienso, ahí ya me lo pienso, pero un precio más o menos parecido, un poquito extra, prefiero tenerlo en formato físico. ¿Por qué? Pues porque yo me he criado, igual que todos vosotros, os habéis criado metiendo los juegos en la consola, en mi caso concreto encima, que también tuve mis tiempos de retroinformática con Spectrum y demás, o de Comodores, acostumbraba a meter cintas, a meter disquets, por ejemplo, en Amiga, y en los primeros PCs que metían los disquets de 1.4, ¿sabes? O sea, nos hemos criado acostumbrados a esperar a que el juego cargue. Entonces, todo ese ritual de meter el juego no sé qué, comerte un bocata no sé cuántos, todo eso es un ritual que inevitablemente, porque somos como somos, pues te trae esas sensaciones, ¿no? Eso es un proceso que muchos lo tenéis también, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de X años, el usuario promedio de Xbox, incluso los más jovencitos que tengan la máquina, dirán, pues coño, me acuerdo de descargar en Game Pass este juego. Me acuerdo de descargar Halo en Game Pass y jugarlo día número uno en Game Pass. Es que recuerdo, me voy a suscribir a Game Pass, al Game Pass de 2040, porque me acuerdo que de pequeño lo tenía y jugaba esto. A ver si todavía tienen Halo en el Game Pass de 2040. Y el usuario promedio de Switch, posiblemente el chaval, como el ejemplo que os he puesto antes, dirá, hostia, me acuerdo de cuando era pequeño, me acuerdo de mi primer gran regalo de navidades, que me regalaron una Switch con Super Mario Wonder. Me acuerdo de abrir la caja, de sacar la tarjeta. Es verdad que ya los manuales es otra historia, pero el chaval te dirá, me acuerdo de abrir la caja, que era muy bonito el interior, con unos diseños ahí de Nintendo, sacar la tarjeta, meterla en Switch. Voy a recuperar eso. A ver dónde lo puedo encontrar. Y creo que ese es el motor de todo esto. Creo que ese es el verdadero motor de todo esto. Porque aquí podemos hablar de precios, podemos hablar de esto ha subido, esto ha bajado. Pero ¿cuál es el motor? ¿Qué provoca todo esto? Lo que provoca todo esto, y hemos empezado por el caso Super, y creo que es así, lo que provoca todo esto, lo que provoca que esto esté ahora más arriba aún, y que haya venido subiendo desde hace no sé cuántos años, es precisamente lo que yo acabo de decir. El chaval que cuando tenía 12 alquiló en una tienda de videojuegos Mega Man X3, no lo volvió a ver nunca más, y dice, pues aquí me aflojo yo 2.7, 2.7K. Es un caso extremo, ¿no? Pero a lo que me refiero es a eso, que ese es el motor, porque si no esto, ¿qué sentido tiene? ¿No? ¿Qué sentido tiene que veamos aquí estos precios? Bueno, pues esto es gente que tiene muchísimo poder adquisitivo, y que dice, me acuerdo de tal, me acuerdo de tal, me acuerdo de Castlevania Vampires Kiss, de Ninja Warriors, me acuerdo de Wild Guns, de Mega Man 7, de Demons Crest, ta, 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 ta. Que luego necesariamente, como digo, no todos tienen por qué estar en su precio máximo, ¿vale? Por ejemplo, aquí Demons Crest alcanzó un punto máximo de 9.24. También te digo que estos precios máximos a veces es porque la oferta de estos juegos es muy corta. Entonces, es el precio del que hay en ese momento a la venta, ¿vale? Pero bueno, en general la gráfica en cualquier caso se ve que es ascendente, más allá de picos históricos, que eso luego a nivel promedio no se tiene en cuenta tampoco, ¿no? Así que bueno, eso es un poco el resumen del tema. Bueno, comentar también, como os decía, de rebote, que viene todo por aquí, porque que nadie se alarme, y sobre todo lo que he dicho, si, ya por comentarlo también, si os interesa el tener juegos en formato físico de Xbox Series, porque es vuestra plataforma principal y de nuevo juego, yo tengo mis jueguecillos en Series X también, ¿eh? Hay algunos que les compro en Series X porque me apetecía mucho tener esa versión. Entonces, a lo que quiero llegar, si os interesa esto, muy atento, porque posiblemente en próximas fechas sea incluso más complicado hacerse con esto en formato físico, así que habrá que ir de lanzamiento y poco más, ¿vale? Así que nada, comentar esto con vosotros, espero que estéis bien, nos vemos con mucho más, un abrazo, hasta luego.